Mira, güey, está algo caliente y no se caa. ¡Trenme la otra bolsa, Marini de Bolón! ¡Sáquela! ¡Sáquela, Marini de Bolón! ¡Pero ya, 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 ya no! Ojalá, mejor si es de rap, pero tiene que traer más agua aquí. Eh, banda, pues ahora le eché un chorro de agua y enché los tomates. No me quiero quedar con esa de que no me salga. ¡Qué raro, banditas! Estamos en un vídeo más del canal de Yoyabundios. Bandita, pues el día de hoy estamos haciendo un experimento que vi en varias redes sociales. Lo vi y no me quería quedar con las ganas de hacerlo porque es algo que está bien locuchón. Vi que unas personas en unas bolsas así esas de plástico. ¿Cómo se dice? ¿Bolsa de camiseta? Sí, bolsa. En una bolsa esas de camiseta. La ponen directo en la lumbre y se avientan unas salsitas. Vi hasta que se aventaban un caldo de pescado, pero lo ponían a dar cuenta la bolsa de plástico llena de agua y luego le echaban la verdura y todo ese pedo y se calentaban. Está bien locuchón, por eso hoy me hice la tarea, ahorita que ya casi voy a comer, me hice la tarea de preparar una salsita de bolón a ver cómo nos sale, pero hacerla así el estilo de esa forma. ¿Tú ya lo habías visto Ricky o no? Sí, se lo había visto, pero no sé, no creo. Te dije que me tiraste a loco, te dije, voy a hacer una salsa con una bolsa. ¿A poco no se deshace? Pues ahí dice, ahí se ve en el video que no, por eso lo vamos a intentar a ver qué sale, a ver si nos sale. A ver qué rollo, banda, lo vamos a acomodar aquí, ya está prendiendo la leguita, vamos a esperarnos tantito a que prenda y ahorita me traigo la bolsa, el agua y todo lo que falta para ponerlo aquí y se arme chidote. Vamos a ver qué tranza, bandita, ya saben qué rollo con el bollo, sobres. Bandita Aire, pues esta es la bolsa, es una bolsa normal como lo vi ahí en internet y lo que voy a hacer, le voy a meter aquí un tubo para ponerlo aquí ahorita y ponerle el agua. Ya deje, no, no para, échale las aguas aquí adentro. Échale, échale, échale. Vamos a echarle todas. Yo lo pesco, güey. Tú lo pesques y yo le eche el agua, vamos a ver. Ahí va. Primera, güey, y el que te la bolsa agujerada, va. Ahí está. Primera. Vamos a ver que un fuerte enferma, va. Encerro, segunda. ¿Se has visto eso? Sí. Lo que voy a hacer, que lo voy a poner ahí en fuego. Sí, güey. Vamos a ver si queda, va. ¿A poco no se rompe la bolsa? ¿No? Mientras tenga agua no pasa nada. Mucho más, güey, pues te voy a echar tomate y chile. Vamos a ver. Nosotras dos y eso. Está bien loco, yo no me la creo, pero... ¿Se rompió agua tuya aquí? Tómame eso. No, pero el pantalón del canadón. Ay, mamá, güey. Se mordió un perro. Ese es el jale, güey. Bueno, ahí está esa. Y la última. Vamos a echar la última botellita de agua. ¿Listo? No está apagando ya la lumbre. Le voy a echar el lecho más para que no se vaya a apagar, güey. Aquí. 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 Lo voy agarrando. Aquí. Aquí. Está dando manche otra vez. Ahora sí. Vamos a hacer. La prueba que es irla poniendo. Aquí. Directo de la lumbre. Pero se apagó la lumbre aquí. ¿Sí va? Se me hace que sí, ¿no? Se me hace que sí, ¿no? A ver, apenas soplarle. A ver, sopla esto, Gennaro. Voy a agarrarle. Una de dos. Vamos. Ah. No, sí va a apagar. 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 Y luego a los chiles, yo vi. Ah, primordiales sé que el secreto. No lo voy a traer, voy a dejar ahí. Le echemos aire, va. No va. como es rápido no le quiero echar tanta leña porque se va a tardar y la hueita lo caliente y no se ca mira, ahí va y empezará a hervir ahorita aquí mira wey, está agujerando ¿de dónde? ahí está cayendo la gotilla no, es de la que yo le tiré que está aquí ahorita wey ya, pero no, no si fuera acá ya se hubiera tirado más wey a lo mejor se trae un agujerito a la bolsa si se trae un agujerito a la bolsa va porque era si fuera de reventarse yo se hubiera reventado por acá y hasta aquí el agujerito pues dice ahí en el video que no no mames si se rompió wey se está haciendo un pul... ya valió Sari tráeme la otra bolsa marina de bolón sáquela Sari de bolón pero ya, 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 ya no ya, 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 ya está aquí no, pues a lo mejor sí es verdad pero tiene que traer más agua que... hasta arriba No, no creo No, sí, porque en el video sí se puede A ver, vamos a intentarlo ahora Pero con agua hasta arriba A ver qué pasa, ahora le voy a echar más agua Cálmense Eh banda, pues ahora le eché un chorro de agua Y eché los tomates No me quiero quedar con esa de que no me salga Vamos a ver que Rocky A ver si tira paro Es que estas bolsas tienen agujerito Desde que le estaba llenando traían una gotita Vamos a ver Que la gotita caiga acá Vamos a ver si se alcanza a hervir o algo Un chingo de gas Pues se sale en el video Vamos a ver qué pasa No me quería quedar con la duda Ahí se ve va Eh Ahí va, ahí va, ahí va Vamos a esperarnos tantito Está bien pesada eso, sí Le echamos 17 ¿Te traes más rumbrito tú, Ricky? Ponle pausa ¿Qué pedo que está chorreando, güey? Y esto está agujerando, Jogi Mira ahí se ve Eh, se me hace que no funciona esto Cuando es puro O sea, era una waltz espacial especial Exacto Porque está agujerando todo, mira Mira Ya bailó a ver, Tava Se calentó el agua Ah, ni el agua ni se calentó Ya se apagó este pedo ¿Cómo ven? No, se me hace que no funciona, verdad Eh, ustedes vieron, banda Que yo lo estoy haciendo acá Y no se está armando No, se me hace que no, Ricky No, ya fue, banda Mira a tu madre, mira No, me duele a ver, Tava Ni Pepe, banda A ver, deja todo el pedo Es que a ver si no me chingue el El asador, güey Mira No, dime, eso es nada, güey No, no, dime, eso es nada, güey No, no, dime, eso es nada, güey No, banda Pues ya vieron que Yo hice el intento Como está en el video Y no se pudo Ya guardo esto Porque estaba jala Nomás lo voy a lavar Pues yo les quería traer un video Haciendo la salsita así, banda Pero Pues no se pudo Pues ya que le hacemos mi pedo Voy a intentar ahorita A ver qué hago A ver qué como Y Ni Pepsi Vale, Alberto Pues ya vieron que esto A lo mejor no es real O díganme en comentarios Si es con una bolsa diferente O algo así Porque yo lo había visto en el video Y era una bolsa así Supuestamente Cualquiera, va Ahora sí Le mando a la fregada A mi Mi asador Vale que eso Ni pedo, banda Eh, bandito Pues espero Yo sé que no les gustó Este video Ni nada Porque no nos salió Pero pues Ahí suscríbanse Denle like De perdido Pues ya valió que eso Ni modo No me salió Pero pues ya que Espérenme y ahí se hayan De perdido se le hayan curado tantito Raza Ya saben que tranza Y nos vemos en el próximo video Síganme en todas las redes Como Yogi Abundis Ya saben que rollo con el bollo Sobres Ah, y el Ricky Que te sigan, Ricky, ¿cómo? El Ricky Ricky Pineda En todas las redes sociales Ahí para que lo busquen a mi compa Sobres Sobres, banda Tengado, güey Tal desmadre que se hizo Ya me imaginaba Yo creí que ese Se iba a poder, güey O sea, era una bolsa especial No sé que sí, ¿no? Güey Vamos, Pepe ¿Qué?